Es una gran putada esto de verte, porque el pasado me pega de frente Sin querer he visto tu foto de perfil Enredados como dos serpientes, aquel septiembre de lunes a viernes Pero no tuvimos un final muy feliz Nos perdimos mar adentro, ya, ya se nos hizo de noche Nos perdimos mar adentro, busco en tus ojos un guiño que me haga caer De nuevo en tus labios que me digan que todo está bien Que todo ha sido falso y volver otra vez a los besos Sin coreografía, besos, besos que no eran perfectos Que tan solo eran nuestros La misma historia constantemente, ayer follamos y hoy de repente No quieres saber ya nada, nada de mí Aunque con ser de tus viejos pendientes, poco a poco me hago más fuerte Solo pienso treinta días al me sentir Nos perdimos mar adentro, ya, ya se nos hizo de noche Nos perdimos mar adentro, busco en tus ojos un guiño que me haga caer De nuevo en tus labios que me digan que todo está bien Que todo ha sido falso y volver otra vez a los besos Sin coreografía, besos, besos que no eran perfectos Que tan solo eran perfectos Nos perdimos mar adentro, ya se nos hizo de noche Ya, ya, ya se nos hizo de noche Busco en tus ojos un guiño que me haga caer De nuevo en tus labios que me digan que todo está bien Que todo ha sido falso y volver otra vez a los besos Sin coreografía, besos, besos que no eran perfectos Que tan solo eran nuestros Tan solo eran besos Que tan solo eran Sin coreografía, besos, 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 besos Que tan solo eran perfectos Sin coreografía, besos, 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 besos Gracias.